Hola, soy Luis de Llano y te invito a conocer mi historia, imágenes y el relato de mi familia en expedientes pop, eras y décadas de un productor de televisión y espectáculos. Acompáñame a recorrer las anécdotas crónicas y sucesos inéditos de tres generaciones de la familia de Llano en la radio, cine, la televisión, el espectáculo y los medios masivos en las últimas siete décadas. Cuando me decidí a poner por escrito las experiencias de mi vida y de quienes han tejido toda esta trama que aquí les voy a compartir, lo primero que hice fue a llegarme a todo tipo de cuentos como cartas, entrevistas y los relatos de mis familiares y cómplices protagonistas de esta narración. Desde la epopeya de mi abuelo Don Francisco Llano de la Encomienda, hombre quien fiel a su esencia desafió la guerra y se enfrentó con valentía al destino que lo trajo a México con muchos de los miles de exiliados que aquí encontraron un segundo hogar. De mi abuela Julia Guzmán, una escritora adelantada a su época quien empuñó la pluma como arma para poder enfrentar los atabismos de una época donde la mujer decidió ya vivir su propia vida. Es el relato de cómo mi abuela Julia Guzmán al final de sus días también decidió vivir a su manera su propia muerte. Es también la narración de la vida y la obra de mi padre Don Luis de Llano Palmer, capitán del teatro, la radiovisión y la televisión. Un hombre fiel a sus principios y lealtades, pero también a su capacidad de crear y avizorar el futuro. De mi madre Rita Macedo, mujer, actriz y productora que interpretó para la pantalla y en la vida real la complejidad de una vida en donde no todo fue luz o sombra, ni todo comedia ni finales felices, pero sí marcó la eternidad de una gran mujer y una diva de la pantalla de plata. Y por supuesto, esta es la historia de mi propia vida y de experiencias profesionales. Pero para hablarles de lo que he escrito acerca de mí en estos expedientes pop, quiero decirles que nací atrapado entre dos siglos y bajo la influencia cósmica de la era de la cultura de la información masiva, la globalización, la velocidad informática, la música y sobre todo el mundo del espectáculo y la televisión. He sigo testigo, protagonista y cómplice de las muchas evoluciones, revoluciones y re-evoluciones que marcaron las distintas generaciones con las que he compartido mi vida. Quiero que conozcan de mi propia mano los relatos y anécdotas que transcurren desde mi infancia en tantas escuelas y colegios que ya perdí la cuenta. Mi primera juventud rock and rollera en el grupo Los Spitfires al lado de mi hermana Julissa, donde yo fui a ese rebelde sin causa y ella la consentida del profesor. Mi juventud recluido y castigado en una academia militar y también las vivencias que tuve recorriendo la adorada California en plena era del flower power y la búsqueda de nuevos estados de la mente a través de las drogas psicodélicas. Este también es el relato de la era de Abándaro, el suceso que derrumbó las torres gemelas de nuestro rock cuando nuestra juventud perdió la inocencia. Aquí también leerán, viajarán conmigo y reconocerán mi experiencia como protagonista en el desarrollo de la televisión. Mi trayectoria por Telecistema Mexicano, Televisión Independiente de México y Televisa. Mi relación con tres generaciones de la familia Azcarga y conocerán el desarrollo de la música y el entretenimiento de varias generaciones juveniles desde los años 70, 80 y 90. De cachún, cachún, rara a videocosmos. De alta tensión a música futura. De alcanzar una estrella, atrévete a soñar. De la Expo Universal Sevilla 92 a Miss Universo y las visitas papales. De la primera transmisión satelital a todo el planeta en el Mundial de Fútbol de México 70 hasta el momento en que las tribus mediáticas convirtieron al mundo en un espacio cada vez más accesible a través de las redes sociales que hizo del celular un gadget omnipotente cuando el fenómeno de la soledad online nos cambió para siempre. Este también es el relato del surgimiento y la reivindicación de productos musicales como Timbiriche, grupo desarrollado para una juventud que cambió el plástico por los chips. Ellos quienes ahora ya como adultos y padres de familia se reencuentran con su pasado musical. Revive conmigo el nacimiento y éxito de la telenovela producida por y para jóvenes. La llegada de los grandes eventos masivos de la música que pusió nuestro país en el mapa de las estrellas del pop planetario. Las grandes entregas de premios, musicales, la belleza, el cine y la televisión y los impactantes festivales musicales que hemos producido. En fin, este es el relato de muchos de los fenómenos del ayer hasta la actualidad que describen el entorno de una sociedad en constante movimiento y transformación, que es cada vez más rápido, en las cuales la juventud es el punto de enfoque. Porque creo que la juventud no depende de la edad sino es un estado de la mente. Y creo firmemente que ser joven es una decisión propia y es por ello que he tratado de compartir con la juventud de distintas generaciones la búsqueda de la verdad como una actitud de vida. Esta es mi verdad, relatada a través de historias divertidas, pero también con sucesos trágicos, momentos de reflexión, relatos de encuentros y desencuentros de amores y desamores, la crónica de mis relaciones personales, de mis compañeros, mis hijos, mis hermanos, narraciones de estrellas y personales, pero también de mis cómplices, colaboradores y amigos, de los simples seres humanos, hombres y mujeres pensantes y soñantes como yo, quienes han compartido mi espacio y tiempo viajando a mi lado en esta tercera roca del sistema solar. Vive conmigo los Experientes Pop, eras y décadas de un productor de televisión y espectáculos. Una apasionante experiencia de vida donde todos tenemos mucho que ver y mucho que leer. Esta es mi historia y aquí está crónica. Pongo mi experiencia ante tu mirada y en tus propias manos. Estos son mis expedientes pop y ahora también ya son tuyos. Para una experiencia digital completa visítanos en la página www.expedientespop.com. Disfruta de más historias y participa con tu opinión en nuestro sitio oficial donde tenemos para ti contenidos exclusivos, las actualizaciones del momento, los testimonios en video y en blog de los cómplices y personajes y personalidades de esta historia, así como un espacio con memorabilia, un blog, links temáticos, la versión en e-book y material, relatos y noticias que complementará tu experiencia como parte de estos Experientes Pop. Aquí nos vemos, nos leemos y nos escuchamos online.